Este 2011 hay que impulsar nuestra ciudad y tú eres indispensable para lograrlo, porque con tu predial enciendes el motor que la mueve. Paga en enero y recibe un 15% de descuento total. Recuerda, con tu pago del predial no solo cumples con tu obligación, también activas la ciudad donde vive tu familia. Ciudad Juárez, Gobierno Municipal 2010-2013.